Muy buenas, Mister. Empezamos la previa ante el Real Betis, ida de semifinales de Copa del Rey, con las preguntas de los compañeros de la prensa. Arrancamos con Maite Martín, de Diario AS. ¿Qué Betis esperas? Buenas tardes. Bueno, pues preveo o espero un Betis como el que llevamos viendo toda la temporada. Un equipo que juega muy bien a fútbol, que quiere someter al rival a través de la posesión, con jugadores, sobre todo en el apartado ofensivo, diferenciales, con mucha capacidad y mucha facilidad para hacer goles. Al final, desde que jugamos aquí, que jugamos hace no tanto contra ellos, han hecho cuatro goles en Anoeta, cuatro goles al Alavés, cuatro en el campo del Español. Es decir, es un equipo que tiene facilidad sobre todo en ataque, los jugadores de ataque, incluso laterales muy ofensivos, gente que llega, William Carballo que te llega desde atrás. Bueno, pues al final, sobre todo a nivel ofensivo, un equipo con muchas amenazas. Israel Erray, de Radio Marca. Muchos dan por favorito al Betis para ganar esta Copa. ¿Le viene bien al rayo esa etiqueta de mucho que ganar y poco por perder? Bueno, al final es lo que es. Al final ellos, los favoritos lo han ganado por la trayectoria que llevan toda la temporada. Pero bueno, esto al final es una competición distinta. Estamos en semifinales y al final solo quedan cuatro equipos. Nosotros vamos a ser uno de ellos y estoy convencido que vamos a tener opciones y vamos a poder hacerles daño también. Yo creo que los otros partidos que hemos jugado en Liga contra ellos, a pesar de empatar uno y perder otro, creo que el equipo ha dado la cara. Ha conseguido que esos partidos fueran equilibrados, con alternativas para ellos y también para nosotros. Y a ver si dentro de, haciendo un buen partido y en un partido de esos, nosotros podemos tener más acierto que ellos. Miguel Ángel Tejeda, de Pasión por el Rayo. ¿Se trastocaron mucho los planes con los cambios que hubo que hacer en Vigo de cara a la semifinal y al descanso de jugadores clave? Bueno, al final lo no previsto fue el tema de la lesión de Unai nada más empezar. Que tuvo que salir Choco también, un minuto 10-12, no sé, por ahí sería. Pero bueno, no creo que tenga influencia en el partido. Yo creo que el equipo a nivel físico va a estar bien, el Betis también va a estar bien. Y bueno, pues dependerá el partido de otro tipo de cosas. No creo que sea un tema de piernas, porque somos dos equipos que yo creo que estamos bien en ese sentido. Raúl Granado, de Onda Cero. ¿Qué consideras más importante en este partido? ¿Portería a cero o ganar? A ver, si me vas a elegir, prefiero ganar. Eso es así. Y más con el cambio de normativa que han tomado, digamos, este año. Porque al final ya no se premia tanto el gol fuera de casa. Al final ahora se trata de ganar, pues fuera de casa. Al final meter más goles que ellos y no se premia tanto el irte, pues bueno, en este caso sería con portería cero. Al final nosotros tenemos que intentar ganar el partido, sea con el marcador que sea, e intentar ponernos en ventaja. Y si no es así, pues también quedará un partido de vuelta en el que seguramente se decidirá la eliminatoria. Alejandro Castellón, de Unión Rayo. Hace 40 años que Vallecas no vivía un partido como este. ¿Qué crees que puede sentir un aficionado del Rayo que nunca ha llegado hasta aquí y qué mensaje le mandas? Bueno, ¿qué puede sentir? Pues algo parecido a lo que sentimos nosotros, ¿no? Un poco de nervios, de incertidumbre, de alegría por haber estado aquí. Y ese punto de ilusión, porque aunque somos conscientes de que jugamos contra un buen rival, todos de alguna manera en un porcentaje sea más pequeño o más grande, pues soñamos con poder eliminar al Betis, ¿no? Y estoy convencido que los aficionados pues también se sienten así. David Ramiro, de la Agencia EFE. ¿Cómo están Fran García, Junai y López? ¿Llegan al partido? Bueno, a ver, un ahí no va a llegar seguro porque, bueno, se ha lesionado de hace nada y Fran yo lo veo también bastante complicado, la verdad, que pueda estar. No lo descarto pues por ser Fran y porque, bueno, al final estoy convencido que haría todo lo posible, pero yo lo veo muy complicado, la verdad. Marcos de Vicente, del Chiringuito. ¿Crees que es el partido más importante de tu carrera como entrenador y de la historia del Rayo? Bueno, a ver, como mucho sería empate en el sentido de que el Rayo ya ha estado en semifinales, yo también me ha tocado estar en semifinales, tanto de jugador como de entrenador y, bueno, está claro que es un partido muy importante, pero de todas formas siempre va a quedar la vuelta en el que seguramente será el partido decisivo, ¿no? Salvo que mañana se dé un resultado muy, muy abultado. Yo creo que al final la eliminatoria pues se decidirá allí y es evidente, pues al final que son eliminatorias, partidos que marcan las carreras de muchos jugadores, de entrenadores, de todo el mundo, ¿no? Y, bueno, pues me preocupa un poco que nosotros seamos lo que hemos sido un poco hasta ahora durante la temporada, que no nos pueda la situación, que se vea el mismo rayo que se está viendo hasta ahora y si es así, pues bueno, luego puedes ganar, puedes perder, pero yo creo que nos iremos satisfechos.